¿Quiénes son los metamórficos? Si hay algo de lo que hemos hablado en esta serie es sobre los distintos seres que nos estarían visitando sistemáticamente desde hace miles de años. Distintas razas con distintas morfologías que muchos testigos afirman haber estado en contacto. Una de las teorías más conocidas que inspiró parte de la cultura pop cuenta como un grupo de estos seres estarían infiltrados entre nosotros, con máscaras de apariencia humana. Estos estarían mezclados entre la gente alrededor del mundo gracias a su capacidad de cambiar su forma y asemejarse a nosotros. Esta teoría ha atormentado a muchos conspiranoicos que afirman que estos seres son los responsables de varias sectas, incluso formando parte de los gobiernos del mundo, manejando el destino de la humanidad desde las sombras. Son los famosos reptilianos. Ahí está el problema, amigos. La masa humana cree que este tipo de asuntos son, vamos a decir, iconos pop, folclore moderno, leyendas urbanas. Olvidan, porque no saben, que esto es más viejo que el hombre. A lo largo de miles de textos antiguos encontramos referencias a la serpiente. Y aunque la primera cosa que nos viene a la mente es la serpiente del paraíso, no es la primera referencia. En la cultura sumeria, que es anterior, ya se hablaba de la hermandad de la serpiente y de dioses Anunnaki asociados a la misma, como Enki o Ningitsida. Hace poco, el investigador español David Parceriza, conocido por sus polémicas teorías sobre la presencia Anunnaki, realizó un documental junto a otros investigadores quienes detallaron que estos seres utilizan la energía humana como alimento. El autor explicó que todos los humanos emitimos ondas de frecuencia en función de nuestros estados de ánimo. Incluso estas ondas pueden modificar la materia. Al parecer, se buscaría incitar sentimientos negativos en la humanidad, como el odio o el miedo, para alimentarse. Arizona Wilder, el sujeto de este video, ha ejecutado el ritual satánico en el alto nivel, y llegaremos a eso en detalle, lo verás en la entrevista. Pero es muy parte de estas líneas de sangre que han controlado el planeta en los últimos mil millones de años. Cuando se siguen, desde el anciano, en el medio del mundo, a la Europa, donde se convirtió a la Europa, donde se convirtió a la Europa, y la familia de la familia, o la familia de la verdad, porque son los mismos bloodlineses de diferentes nombres, hacia los otros mundos, hacia el mundo, hacia el mundo de la América y hacia el mundo, una cosa que se continúa de nuevo. La humanidad, la satánica ritual, la sangre de la sangre, y todo esto. Y he hablado con existen testimonios en internet sobre personas que captaron la atención en las redes sociales por sus fuertes afirmaciones para luego desaparecer cuentan haber sido víctimas de estos seres que en complicidad con grupos de poder cultos o sectas toman su influencia sobre esas personas para mantenerlas bajo su control una de ellas cuenta el caso de arizona wilder quien en una entrevista dada al polémico david ike narró las pesadillas que vivió siendo manipulada a través de programas de control mental como ya hemos visto aquí en otras oportunidades arizona explicó su experiencia dentro de la manipulación sufrida a manos de los que describió evidentemente como reptilianos illuminati donde fue involucrada en rituales oscuros para atraer entidades negativas de otros planos dimensionales y ejecutando varios ritos para obtener poder la hicieron desarrollar múltiples personalidades para que no recordara lo que hacía y mantenerla bajo control los que ejecutan los rituales también son sacrificados sin saberlo dice que mucha gente también es parte de este lavado de cerebro pero que no lo saben habló de los illuminati y los que están detrás de ellos como también de extraterrestres de otros planos dimensionales 2-dimensionales As their, the popular term for them today is, a group which has been around for thousands of years on this planet. They came from off of this planet and interbred with humans. They are reptilian. They have their chosen bloodlines, y continúan a mantener sus genéticas puras y interbrecen con estas líneas elegidas. Estos seres humanos son parte humana y parte reptiliana, y continúan a manejar el planeta. Son líderes del mundo, y nadie en este momento que es líder del gobierno está ahí a ejecutar los países, sin que se estén por ellos o sean uno de ellos. ¿Crees que es posible? Lo que sí es cierto y no hay que dejar de mencionar es la existencia de sectas a las que uno puede formar parte sin siquiera saberlo, gurús que generan movimientos que prometen sanación, que se valen de la manipulación, la vulnerabilidad y el apego a sus víctimas. ¿Será que existe esta sociedad macabra que experimenta con los seres humanos solo para su beneficio? Pero eso será tema para otro video. No olvides seguirnos y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Según dicen algunos, es cuestión de despertar. Durante mucho tiempo, los investigadores hemos sostenido dos teorías para explicar la capacidad de estos cambiaformas. Primera, son seres de cuarta dimensión que poseen a los humanos y adquieren momentáneamente forma reptil. Y dos, poseen genética reptil que les capacita para cambiar biológicamente hablando a forma de reptil. Durante muchos, muchísimos años, los investigadores hemos pensado que una de estas dos teorías debería de ser factible. Aunque cuesta decantarse hacia un lado o hacia otro. Hay algunos investigadores que dicen, quizás ambas teorías son viables. Los reptilianos y su presencia en la tierra Si te has quedado pensando en los Anunnaki y su posible intervención en la tierra, seguramente hayas escuchado hablar de los reptilianos. Esta raza supuestamente proviene de Alfa Draconis, una estrella de la constelación de Draco. Son conocidos por su apariencia reptiloide y se dice que controlan el mundo en las sombras y que han infiltrado gobiernos, instituciones y la sociedad en general. Existen también leyendas de que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los aztecas, era en realidad un reptiloide, proclamado Dios entre los humanos por ser justamente un ser superior extraterrestre. Enigmáticamente, y esto sí es algo histórico, en muchas culturas los dioses y las deidades reptilianas con forma de reptil, están ligadas al génesis, al inicio de la humanidad y es muy parecido a la teoría conspiranoica de internet. Y para darles un ejemplo, vamos aquí a Colombia. Aquí en Colombia teníamos un grupo muy, muy, muy grande, digamos, dentro de los grupos que estaban asentados en nuestro territorio, que eran los muiscas. Y los muiscas pensaban que los hombres, la humanidad y las mujeres descendíamos de una diosa llamada Bachué. Por eso en muchos pueblos y ciudades de Colombia hay estatuas y barrios con el nombre de Bachué. Y esta mujer que había surgido de las aguas de una laguna, después vuelve a una laguna que se llama Laihuaque y se convierte en serpiente. Pero ella, con Jesús y todos los que nos escuchan, es la que crea a la humanidad. Somos hijos de Bachué, somos hijos de la serpiente, somos hijos de la culebra. El término reptiliano fue popularizado por el teórico de la conspiración David Icke, quien desde la década de los 90 afirma que la humanidad es controlada por seres de otro planeta, a los que clasificó como arcontes o anunnaki, los cuales son híbridos de humanos y reptiles. Estas criaturas supuestamente controlan, manipulan y modifican los acontecimientos mundiales para que las personas tengan miedo, ya que Icke cree que los extraterrestres se alimentan de la energía negativa. Existe una raza depredadora que adopta la forma de reptiles, han transformado a otra raza en esclavos y exigen sacrificios humanos. Aquí es donde el satanismo entra en juego, ya que se alimentan de la energía humana, especialmente de la energía de los niños. Podríamos creer que son solo teorías, pero hay testimonios de muchas personas alrededor del mundo que afirman haberse encontrado con estos seres. Algunos de estos casos se dieron luego de un avistamiento de una nave, tal como el caso de Fortunato Sanfretta, del cual ya hemos hablado anteriormente en otro episodio, pero hay otros casos donde estos testigos han visto a estos reptiles surgir de lugares subterráneos, lo que nos lleva a pensar en ciudades intraterrenas. Pero eso no es todo, para los creyentes de la conspiración reptiliana, estos ocupan cargos muy importantes y manipulan a la humanidad para cumplir sus oscuros propósitos. Desde personalidades del mundo del espectáculo, hasta presidentes de distintas naciones serían parte de este grupo de seres. La historia de la infiltración de estas criaturas en el poder no es algo actual, sino que vendría de miles de años atrás, al parecer desde la Atlántida. Los reptilianos aprendieron a cambiar de forma para parecer humanos y se infiltraron en la civilización Atlante, que eran rubios y de ojos azules. Luego, habrían secuestrado humanos para crear una raza híbrida, la cual fue la clave para la conquista reptiliana hasta el día de hoy. ¿Crees que es solo una teoría conspirativa o es posible que existan estos reptiles que manejan nuestros destinos a su antojo? ¡Gracias! 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 Gracias.